Y entonces, él hacía muchas reflexiones y yo tengo muchas reflexiones. ¿Se debió de cuál sendero? Es un intelectual. Es un intelectual. Es un intelectual. Es un intelectual. No, no, no. De, de, porque tú puedas, de esa, de ese sendero, que tú podías complementarlo con la política, pero no... No abandonarlo totalmente. Abandonarlo totalmente, porque Leonel era uno de los, de los escritores más buscados en el periódico. Y eso es así. Cuando, cuando, en el, antes de llegar a la presidencia. Sí, sí, Leonel es brillante. Y entonces, bueno, en cualquier momento se lo entrego, ¿no? Pero tengo algunos artículos, algunos manuscritos de él. Claro. Con unas reflexiones muy interesantes. La entrevista de ayer yo la vi muy equilibrada. Vi a un Leonel Fernández. Tú sabes que los años, lo mejor que tiene los años es que te dan mucha madurez. Yo vi a un Leonel Fernández ayer, muy versátil, muy lúcido, muy claro, y vi una actitud política en ambos, muy relajada. Porque una cosa es, José, una entrevista por una cuota obligatoria. Bueno, ahora hay que entrevistar a este. Eso es una cosa. Y otra cosa es que ambos se sientan cómodos. Y yo vi a Rubén Jiménez Bichara disfrutando la conversación con su compañero de partido, con su amigo y con el presidente del partido. Eso es correcto. Y vi a Leonel Fernández, sobre todo cuando empezó a hacer la historia, cuando él hablaba de la página 7. Tú sabes que uno aprende a leer el rostro de la gente. Y la flexibilidad de las mandíbulas, la manera en que se mueven las cejas. Tú te das cuenta si está cómodo. Y los dos estaban cómodos. Entonces, mira, o sea, a propósito de... Dijo ahí, perdón Pablo, dijo ahí que él, las dos ejecuciones que él más valora de sus gobiernos son el Metro de Santo Domingo y la Constitución del 2010. Del 2010, sí. Por eso que hay muchas cosas. Yo no estoy de acuerdo del todo con lo de la Constitución del 2010, pero era un programa grabado, uno no podía llamar. Yo creo que la Constitución del 2010, al contrario, fue un error político. No, porque él no habla de la parte política, sino de la base institucional. Que esa... Ah, bueno, todo el consenso que se logró... Que esa Constitución proyecta y resguarda. Sí. ¿Entiendes? Pero es que esa es la Constitución de 1, 4 y 20 y vuelve. No, pero en ese aspecto... Es que no se puede ver esa Constitución en el contexto de... En el contexto de... Claro que sí, esa Constitución es una Constitución progresista. Obviamente, esa Constitución si no tiene una clase que la soporte, que la... Se cae. Eso no vale nada. Claro. O sea, esa Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, y acá la mataron, la desaparecieron, la picaron y nadie dijo nada. Sí, eso es así. Eso... Mira, o sea, a propósito de literatura... La Constitución dominicana es una aspiración. Una aspiración. Miren... Y eso habrá que construirlo en el proceso del tiempo. A propósito de literatura, hoy yo necesito que ustedes me permitan que mis noticias sean breves, pero en torno a la literatura. Hay una señorita, una señora muy inteligente, muy acuciosa, que le dicen en España, la Bob Dylan de la novela negra en España. Ella se llama Dolores Redondo. Acaba de ganar la edición número 65 del Premio Planeta, la editorial Planeta. Ah, bueno, eso es un gran reconocimiento. Eso es lo más grande del mundo, ¿verdad? No, en términos de literatura en español, el Premio Planeta. ¿No se ganó a Sabina, entonces? No es ella, Dolores Redondo, ganó el Premio Planeta. No, yo lo que dije es que como el Nobel se lo dieron a un artista. A Bob Dylan. ¿Tú sabes cuántos libros ha escrito Sabina? Catorce. Catorce, sí. Por eso es que estoy diciendo, porque si ese premio, el Premio Nobel, se lo dieron a un artista en Estados Unidos, que de hecho sea de paso un poeta cantando, Sabina, que tiene doce libros, merece un Planeta o un Premio Asturias. Bueno, sí, porque son biografías que le han escrito a él, pero Bob Dylan es un gigante, no te pierdas. Aunque para mí, yo le decía a ustedes que Silvio es mejor. Entonces, ella es. Esa es Dolores. Pero espérate, porque ya me terminan la nota de Dolores. No, entramos ahí, pero yo quería decir que Dolores Redondo, no muy brevemente, porque hay que terminar la nota de él y después la ampliamos. Dolores Redondo acaba de ganar una dotación de 605 mil euros, que ella dice que lo va a utilizar obviamente en la profundización de la literatura de la novela negra. Lo cogió con muchísima tranquilidad, con mucha serenidad. La televisión española le ha hecho ya algunas entrevistas y ella dice que no era que iba con tanto frenesí detrás de un premio, pero que lo agradece. La novela de ella se llama Todo esto que te di. Y luego entonces el finalista es Marco Chicot, que es un escritor de una palabra muy rebuscada, pero que es muy posible que en un par de años también tengamos noticias de él de que ganó el planeta. Mire, el premio, con eso que tú decías, el premio Nobel a un artista es una innovación de estos tiempos, un proceso. Claro, un cambio. Porque hay libros que han ganado el premio Nobel y nos lo han leído 20 millones de personas. Claro. Sin embargo, una canción bien hecha que lleva un mensaje estructurado a una sociedad, la escuchan 60, 40 mil millones de personas. Así es. Entonces, el libro la gente no tiene el modelo de acceso, pero las canciones sí. Entonces, miren, siguiendo con literatura, mi otra noticia. Si de mí dependiera el Nobel 2017, yo se lo diera el de literatura. ¿A quién tú le dieras el de literatura? A Jimmy Wales, el creador de Wikipedia. De Wikipedia. Claro que sí. Ah, bueno. No expandí la cultura. Yo se lo diera el premio Nobel de Literatura 2017 a Jimmy Wales y el de la paz, se lo diera a Julian Assange. Por cierto, a Julian Assange le mocharon el internet ahora. Sí, le cortaron el internet momento después de que él publicó una conversación entre Goldman Sachs y Hillary Clinton. Hillary Clinton. No vamos a ver entonces. Digo, se lo cortó la embajada. No, la embajada. No, la embajada, obviamente, como es un tipo que ha sacrificado su vida, su fortuna, su éxito personal, por la transparencia, yo le diera a él el premio Nobel de la Paz. Señores, Julian Assange tiene cuatro años, va para cinco ya. En un cautiverio. En un cautiverio. Por eso. Por la libertad. Por la libertad y por la transparencia. Por eso. Y, pero hay que decir qué significa estar en una embajada. Tienes que tener cuidado, te pueden disparar de un balcón. Es estar en un cuarto. Es por eso, porque la embajada no tiene patio. No, no tiene patio. No, no tiene patio. Es estar ahí en un cuarto. Miren, la otra noticia es, que le dije que me perdonaban por la literatura. Hoy se celebra en España, por primera vez, el Día de la Escritora. Se va a celebrar todos los días 17 de cada año. Es un reconocimiento a la no discriminación, a la inclusión y a la participación igualitaria de la mujer en la literatura. Aunque yo pienso que en la literatura la mujer no va a tener problemas ni ha tenido problemas en la literatura. No, yo lo que creo. Porque donde la mujer tiene problemas es donde hay la utilización de la fuerza o del poder. Ahí es que la mujer tiene problemas. Pero en materia de literatura la mujer no va a tener problemas. En materia de educación la mujer nunca va a tener problemas. ¿Dónde la mujer va a tener problemas? Por ejemplo, la mujer va a tener problemas en el sector transporte, la mujer va a tener problemas en la guerra, en las ramas militares. Ahí la mujer va a tener problemas. Pero en la fábrica, pero donde las labores que sean artísticas. No va a tener ningún tipo de problema. Mi última noticia. El día 15, hace dos días, la ciudad de Miami le entregó la llave de la ciudad a Rafael Bullunbalandestoy. ¿Y cómo? Pero explica eso bien. ¿Bullunbalandestoy es un dominicano que compone canciones? Tiene 92 años de edad, pero es un verdugo. Eso es, no es que es Damirón. No, no, no. Rafael Bullunbalandestoy ha hecho música para Toña La Negra, para Sonora Matancera, para Alberto Beltrán. ¿Tú recuerdas una canción de él, que la gente pueda hacerse una idea de lo que estamos hablando? Sí, recuerdo muchas canciones, pero son canciones anteriores. O sea, no es burbuja de amor. Estamos hablando de un hombre que ya producción está de Casita de Cristal, por ejemplo. Está desde los años 50 hasta esta época. Hay un video ahí, yo no sé si el director lo tiene, donde se ve al alcalde de la ciudad de Miami entregándole en una ceremonia la llave de la ciudad a Rafael Bullunbalandestoy. Que, por cierto, el pasado sábado se hizo un concierto de jazz en su homenaje. Es pianista, es letrista, es arreglista, es compositor. Oye, ¿y dónde se hizo ese concierto de jazz? Allá en Miami. De Miami. Sí, y acuérdate que esas son, ahí está él tocando el piano. Lo que pasa con los músicos de la antigüedad. Ese es Bullunbalandestoy tocando el piano, pero hay otro video donde se ve. ¿Y dónde se habla? ¿Vanilejo? Porque Landestoy... Landestoy tiene que ser Vanilejo, sí. Hay otro video en ese video. Don Álvaro me dice que no es Landestoy, es Landestuá. Landestuá, sí. Porque ellos son de origen francés. De origen francés, sí. Hay un video, le decía, donde se ve al alcalde de la ciudad de Miami entregándole las llaves. 92 años, está activo y ahora mismo está haciendo una gira por varios medios hispanos en los Estados Unidos promoviendo su música. Finalmente, lo que quiero decir de Bullunbalandestoy es que quizás sea el último de una generación, porque ahí en esa generación también estuvo Babine Echavarría, que es el papá de Fernando Echavarría, el de la familia Andrés, que ya nos dejó hace cerca de una década. Y entonces ya estos músicos... No fue ahora que Fernando Echavarría tiene dos años. No, no, no. El papá, Pablo Echavarría fue el papá. Yo estoy diciendo que Bullunbalandestoy quizás forma parte ya de la... Míralo ahí, esa es una de las entrevistas que él está concediendo. Bullunbalandestoy es el del sombrero. Entonces ya esa generación se nos está yendo. El anterior que se nos fue, fue Babine Echavarría, que es el papá de Fernando Echavarría. Para terminar, lo que yo quiero, José, es a ver de qué manera la República Dominicana genera una especie de fondo memoria cultural para que esos valores no se pierdan, que queden documentados. Porque Bullunbal tuvo que irse del país en la década de los años 50, porque su música no era comprendida, hoy tiene todo el reconocimiento internacional y aquí tú le preguntas en la calle a cualquiera quién es Bullunbalandestoy y no te va a saber decir que esa gloria es nuestra. Esas son mis tres noticias, por eso fueron muy literarias. La mía es cuando un estado entra en estado de crisis. Por ejemplo, en México, los sacerdotes, varios sacerdotes han sido asesinados. Sí, es verdad. Sí, muchos jueces locales, pero hoy en México eliminaron un juez federal. O sea, un juez de alta corte, eliminado a tiro. Sí, ellos hacen eso. Entonces, te doy un dato. Sí. Te voy a dar un dato. Ese juez lo eliminaron porque ese juez hace dos meses detuvo, acogiendo a un recurso de amparo, un truco jurídico, la extradición del Chapo. Del Chapo. ¿Sí? Ese fue el que firmó la extradición del Chapo. No, la paró. La paró. La paró. La paró. La paró. O sea, el Chapo Guzmán tiene una batería de abogados corruptos, degenerados, que por cuarto hacen lo que sea. Aquí también hay un paquete de esos ratreros. Y entonces, parece ser que, acuérdate lo que decía Pablo. Sí. Plata o plomo. Plata o plomo. Entonces, ese juez, en junio, a finales de junio, detuvo el proceso de extradición que había iniciado el gobierno mexicano a través de la Cancillería y la Procuraduría General de la República. Entonces, ahora, llegando a su casa, pam, 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 algún sector molesto, quizá. Él también había soltado a otro tipo, a un ecologista importante que se había acusado de robo. De robo, sí. Pero parece que el tipo tenía como varios pedientes pendientes. Bien, pero ya los extremos con los jueces federales. Cuando la delincuencia elimina la autoridad, cuando la delincuencia elimina la autoridad, no hay forma estructural de cuestión de la justicia. Eso es imposible. De ninguna manera, porque la delincuencia está eliminando a quien debe perseguirlo. Ahora, Félix, oye, ¿qué ocurre? Pablo es Ministerio Público, ¿hola? Sí, claro. Yo soy un delincuentazo, con 14 fichas y 200 vainas, muerte atrás, y tú eres el pueblo. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando en virtud de un jodido garantismo penal excesivo que se han inventado los países desarrollados? Países que no tienen cárceles. Sí, lo hemos hablado del tenisismo. Que las cárceles las tienen y están vacías. Son similares nacionales. Sí. Países como Noruega. Sí, sin cárceles. Que las cárceles tienen piscinas. Y que lo sueltan de esa vaina. Que sueltan los viernes. Y traen esos copypays para acá. Sí, por eso que lo sueltan los viernes. Pero sueltan los viernes. Que juegan tenis. Que juegan tenis. Por eso que juegan tenis. Entonces, lo traen aquí, esos copypays. Y no los imponen. Y de repente, tú tienes a un Ministerio Público, a un juez y a un delincuentazo que ha matado a gente sentado en una mesa negociando. Claro. Negociando. Sí. Pero ¿y cómo? Entonces, automáticamente, tú caes en eso. Tú lo estás poniendo en un mismo plano. Claro. ¿Qué piensa la sociedad? Pues son iguales los tres. Mira, lo hay en el mismo plano. Negociando. Y eso manda una serie de mensajes. Muy negativo. Muy negativo. ¿Entiendes? Muy negativo. Muy negativo. Entonces, en México, lamentablemente, la institucionalidad se perdió. Pero yo quiero llevar eso de México. Y lo he dicho siempre. Que el Estado latinoamericano no puede con la solvencia económica que tiene el narcotráfico. No puede. O tiene que jugar otro rol. Yo no sé el rol de la legalización que siempre hemos hablado aquí. O de paro se va a llevar al Estado. Y punto. Porque ya lo desafió. Y no solo lo desafió, le ganó la guerra. Totalmente de acuerdo contigo. Estos Estados chatarras no pueden enfrentar un monstruo con el narcotráfico. Además, recuerden algo. La droga es un negocio redondo. Es un negocio para el que la persigue y para el que la vende. Totalmente de acuerdo. Como he dicho, para el que la vende y para el que la persigue. Ahora, en el único lugar donde la persecución de la droga ha dado resultados medibles es en Cuba. Porque te ajorcan. En 1992, Ochoa. Un general implicado en el narco con Pablo Escobar. Un héroe. ¡Pum! Un héroe nacional. En un parque público. Un héroe nacional. Aquí es un desastre, un desastre. Un héroe nacional. Así es. Entonces, señores, miren. Cero, se nos acabó el tiempo. Vamos a hacer una pausa y venimos con José Lerme Privé, el presidente provisional de Haití, que es nuestro personaje del día por su actitud valiente y responsable, frente a la ayuda que hemos enviado los dominicanos ante la tragedia que ocasionó el huracán Matthew en Haití. Volvemos en breve. Nuestro personaje del día esta noche es el presidente haitiano José Lerme Privé, quien llamó hipócritas a los parlamentarios de ese país que exigieron la salida de los soldados dominicanos que entraron a Haití en una misión de ayuda tras el paso del huracán Matthew. Privé dijo que además de los soldados haitianos y dominicanos, hay militares de otras naciones como Colombia, Venezuela y Estados Unidos que están realizando el mismo tipo de acción humanitaria y de ayuda. Acusó a los congresistas de utilizar el pretexto de la presencia de los soldados dominicanos como el inicio de una invasión, pero tienen en los estacionamientos de sus viviendas a maquinarias de países que fueron en misión de solidaridad arreglándoles las entradas, mientras los caminos de las personas pobres se encuentran todavía inaccesibles. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Bueno, el presidente de Haití sacó la cara honorable por su país después de que de una manera desinteresada, porque lo es, si no yo no lo dijera aquí, el gobierno dominicano actuando coherente con una actitud de solidaridad que Leonel Fernández la mostró en el 2010 con el terremoto fue de los primeros en llegar a Haití con una actitud noble, igual que lo hace Colombia, igual que lo hace Venezuela, igual que lo hace Estados Unidos, igual que lo hace Canadá. En Canadá, sí, ahí están ellos. Y entonces, nosotros nos desbordamos, y fue lo mismo que en el 2010, o sea, un desbordamiento de los equipos para poder, los equipos de obras públicas para poder limpiar las carreteras, camiones para la mecánica, camiones para bregar con las inundaciones, el plan social desbordado de comida, camiones, colchones, y los comedores económicos llevando comida ya procesada, plantando comedores en la frontera, en Jimaní, y despachando comida para allá. Y también comida enlatada. ¿La ha tocado las dos veces a Nicolás Calderón ese proceso? Sí, las dos veces. Las dos veces Nicolás Calderón. Las dos veces. Entonces, la Comisión de Justicia del Senado, por un problema interno y de ambiciones electorales que ellos tienen allá, recuerden que las elecciones en Haití serán el próximo 20 de noviembre, tratando de sacar el capital político a eso. Entonces, se despacharon con una declaración que si bien es cierto, aprovecharon una indelicadeza, una falta de tacto del gobierno dominicano. La falta de tacto, porque me parece ser que eso pudo haberse escrito o arreglado. O sea, la ayuda va para allá, pero necesitamos cuidar a nuestra gente, cuidar a nuestros equipos. Van unos militares. Entonces, vamos a hacer un corredor de seguridad que va a abarcar esta zona, esta zona, esta zona y esta zona. Y nuestros militares van a estar acompañados de la minustad. O sea, no hay problema. Pero como la debilidad, la institucionalidad en Haití es tan débil, en el 2010, yo recuerdo que con el 2010, Figueroa Agosto estaba huyendo. Y cuando yo iba a Haití y entraba con esa facilidad, entraba y salía, entraba y salía, nadie revisaba a nadie. Nadie, nadie. Decía bien, pero Figueroa Agosto nada más tiene que poner una gorrita y una mochila y coger para acá. Porque no había control de nada. Y de ahí brinca para Miami y para Andalquía. Entonces, esa debilidad institucional de Haití permite que se cometan esas indelicadezas. Porque eso fue una indelicadeza de parte norteamericana. Sí, eso es correcto. Nosotros no debimos ir allá sin establecer los términos de referencia, las reglas del juego. Pero el espíritu de la ayuda es noble. Y eso fue lo que reconoció el presidente haitiano cuando llamó al embajador dominicano para manifestarle. A su excelencia, al canciller Miguel Vargas. A Miguel Vargas para manifestarle exactamente. ¿De qué usted se ríe? ¿Por qué que ustedes no le dicen su excelencia al canciller? No, los cancilleres son excelencias. ¿Y al presidente cómo le dicen? ¿Excelentísimos? Su excelencia, el presidente Danilo Medina. Bueno, entonces, nada. Esa es. Vamos a hacer una ronda. Su excelencia, al canciller Miguel Vargas. Con ustedes, querido hermano. Pero de su excelencia traten. No, no, que yo no puedo. Es que eso se ve como lambonío. Pero como lambonío. Está bien, mire. Pero mire, yo... Pero nosotros, ¿le puede ser canciller? Porque Miguel es un tipo simple. Pero hasta ajítele, se le decía, canciller. Ajítele, que era bueno. Mientras yo me siente aquí, su excelencia. Bueno, está bien. Miguel Vargas Maldonado, canciller. Sí, su excelencia, el canciller. Mire, yo entiendo que un país como Haití... Como el cardenal, que le dicen su excelencia. Su eminencia reverendísima. No, pero el nombre del cardenal llega de aquí a Haití. De aquí a Haití. Igualito con el de Pablo. Pablo se llama... Pablo Timoteo. Pablo Timoteo de la Cruz. Pablo, el nombre de Pablo es más largo que el de Célez y que el de Simón Bolívar. Sí, se le llama Inmaculada. Mire, este tema con Haití es un tema altamente peligroso. Es peligroso porque lo que a Haití le afecta, no afecta a nosotros. Y entonces es correspondiente que nosotros demos auxilio a Haití para evitar muchas cosas. Y cuando ese tipo de cosas pasan, nosotros podemos tener un cordón en la frontera para evitar la migración y posibles enfermedades. Que el cólera, por ejemplo, que Trujillo lo había eliminado como en el 58, lo tuvimos de nuevo. Ahora, no, porque con Haití hay un tema de salubridad. No es un tema solamente humanitario. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué yo vi? Que el presidente haitiano no solamente lo dijo a la televisión. Señora, ahí estaba Ban Ki-moon al lado de él. Sí. Ahí estaba Ban Ki-moon. Sí, así es. Y al lado de él. Y él está expresando lo que hace Colombia, lo que hace Venezuela y lo que está haciendo la República Dominicana. Y Canadá también, que todos sus militares están allá pilotando sus naves. A diferencia de ellos, ellos todos lo enviaron en barco, lo enviaron en aviones y obviamente lo nuestro era terrestre. Pero para muestra falta un botón. Terrestre y por vía marítima. Terrestre y por vía marítima. Y por vía marítima. Porque estábamos a hacer eso. Claro, es que está en la bahía de Gonaive. Y entonces, para muestra ver tu falta un botón, porque hoy un convoy de Naciones Unidas fue atacado por una trulla y casi voltearon el camión, bajando los alimentos. Y la Minután no pudo sostenerlo. Entonces, es un tema de seguridad que la República Dominicana lo hace. Recuerden ustedes cuando el presidente Fernández fue, que le planteó a Preval, para que los militares haitianos y los dominicanos coordinaran a Preval, se negó. Cuando Leónel le trató el tema en el aeropuerto y le dijo, mire presidente, la ayuda dominicana para que sea... Y Preval se negó al tema militar. Sin embargo, después tuve que aceptar. A mí la reacción de Polito no me gustó. No, no me gustó. Porque el tema de vuelvan, lo que le estamos dando, y Polito le estaba contestando a cuatro senadores que lo que están buscando es intereses en el pueblo haitiano. Cuando es Pablo el que está... Entonces, el Senado, tú no le puedes contestar a cuatro senadores cuando ahora el presidente haitiano habló. Y esa sí es la representación del pueblo haitiano, no cuatro senadores. Yo tengo un criterio. Pero a culminar, Pablo. Sí, cómo no. La República Dominicana no puede perdurar tanto tiempo sin establecer una política hacia Haití y sin escribir una política hacia Haití. Nosotros tenemos una política hacia Estados Unidos. La tenemos. No la hemos hablado, pero tenemos una conducta de actuar. Nosotros no tenemos ninguna conducta para Haití. Nosotros actuamos con Haití como las circunstancias... Nosotros tenemos hacia Haití la política de Balaguer. Claro. De espalda a Haití. De espalda a Haití. Nosotros estamos frente a Haití. O sea, nosotros hacia Haití tenemos la misma actitud que hacia el mar. De espalda. Nosotros tenemos que gardear a Haití como en la NBA. ¿Tú has visto la NBA? Sí, sí, sí. Gardeo a presión. Gardeo a presión. Claro, claro. Kawi Lerner, el jugador de los San Antonio Spurs, ganó el jugador defensa 2016, 2015. Dice, ah, porque ese tigre no se te despega cuando tú tienes la obra. Eso es así. Pablo dice... Eso es lo que tenemos que hacer con Haití, gardearlo. No darle la espalda. Pero yo tengo una tesis, mire. Dice Felipe Barlet-Paniagua. Felipe Barlet-Paniagua. Que no sea tanto un vapor. ¿Con su excelencia? ¿Con qué? Yo jugando, Pablo. Mira, no, yo sé, hermano, tranquilo. Mira, yo tengo una opinión. Tú tienes un niño pequeño y la fase conductual del niño y su primera personalidad se crea entre el día de nacido y los primeros cinco años. El niño te pide una paleta y tú se la da. Cuando tú le das la paleta, te la patea porque quiere cocaleca. Tú le buscas la cocaleca, te la patea. Entonces, cuando te dice que no, que lo que quiere es un chin de arroz y tú le das el chin de arroz, cuando te va a patear el arroz, tú tienes que agarrar a ese niño, entrarle en razón y decirle, mira, o te comes la paleta, o te comes la cocaleca o te comes la roeta en la tres opciones, y dejarlo. Porque si tú lo complaces en todo, se va a pasar el día entero pateándote y al final te vas a agotar. Así. Entonces, con el caso de Haití, yo pienso que República Dominicana lo está haciendo mal. Y el presidente, una vez más, lo hizo mal. ¿Qué hizo mal? Vamos a ver. Danilo Medina, esa conversación con el presidente haitiano y despachar esa ayuda para allá, creo que fue un error político. Era el momento en el que el presidente Danilo Medina tenía que desenmascarar tanto al empresariado haitiano como al Senado haitiano y a los intereses que están allá obsilando. Y decirle, no es posible que nosotros vamos a despachar una ayuda con productos dominicanos que están vedados allá. Pero Pablo, es que tú, es que tú estás, es que tú estás, eso se puede hacer sereno. No, 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 oye, oye, Pablo, es que piensen los niños que se están muriendo, no hay una politiquía como eso. Pero que ya ustedes hablaron en Pérez. Pero tú hablaste también. Pero José. Escúchame, tú hablaste. Pero déjame terminar la idea. Ah, eso es otra cosa. Déjame terminar la idea. Ok, déjame terminar la idea. Mira qué pasa. El canciller, Miguel Vargas, lo primero que hace, el decreto salió hoy y al otro día, en un gesto de confraternización con Haití, arranca para Haití y le prometen, sí, te vamos a levantar la veda de los 23 productos. A los dos días, dice el Conex de allá de Haití, no, aquí no se ha levantado ninguna veda. Entonces, la visita de Miguel fue un relajo y nos cogieron de relajo. Yo entiendo que República Dominicana, yo lo siento por las personas que están muriendo, pero en África también se están muriendo. De hambre. Y hay halcones que están esperando que tú te mueras para empezar a picarte. O sea, que el hambre de Haití, aunque esté cerca, es la misma hambre de todo el mundo. No, eso no es. Eso es una pregunta. Sí, pero para terminar. No, ya para terminar, yo creo que si nosotros no ponemos reglas de juego claras con Haití, por más muerte, por más lo que sea que haya allí, siempre lo vamos a tener más arriba del moño. Y en la clave está lo que dice José. Estas son cosas de emergencia. Cuando se alma el tumulto, va a ir para allá. Pero tú no puedes aprovechar la... De gracia de tu hermano para imponerle. Pero ellos sí, sacándote. Pero además, pero ellos sí te dicen, vete para atrás. Volvemos al punto. ¿A quién tú estás penalizando? ¿A la gente que necesita la ayuda? ¿O a los tres lobistas? Es que yo no estoy penalizando a nadie. Es que tú me pusiste una vaga de la gente y te pregunta. La ayuda, pero es que eso no tiene que ver con eso. Si tú retras, al contrario, lo que hace la ayuda, lo mismo que hizo la universidad que le donamos, lo mismo que hizo la ayuda que le dio el presidente Fernández en el 2010, es sensibilizar al pueblo haitiano, que es lo que nosotros necesitamos. Miren, los liderazgos son coyunturales, son coyunturales. Nosotros tenemos que lograr que los haitianos nos admiren a nosotros. El dominicano tiene tres aspiracionales principales. ¿Estados Unidos? No. Tres aspiracionales sociales principales con relación a otros países. Tener dólares. Dólares, sí. Todo el mundo quiere tener dólares. Dólares, sí, 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 claro. Saber inglés. Saber inglés. Y tener visa. Y tener visa, sí. O no. Los tres dólares. Entonces pueden hablar todos los disparates que quieran, pero eso es una obligación a la cultura norteamericana. Dólares, visa. ¿Qué nosotros tenemos que lograr? Que los haitianos nos admiren. Eso es verdad. Que los haitianos nos admiren y nos respiren. Yo lo sé, yo lo sé. Entonces nuestro objetivo es ese pueblo haitiano, que no tiene que ver con esa actitud politiquera de sus líderes. Pero, pero ya que lo haitianos. Ahora otra cosa para terminar mi idea. Yo digo aquí que nosotros no tenemos intercambio comercial con alguien. No lo tenemos. Porque yo di derecho comercial. Cuando ese nuevo código de comercio se estaba discutiendo, yo estudiaba derecho en la universidad. Para que la figura del derecho se, para que la figura del comercio se configure, tiene que ser legal. Legal, sí. ¿Y qué significa? Que nosotros lo que tenemos con Artí, con Artí, es contrabando. Sí, tienes razón. ¿Cuándo tú has visto los empresarios dominicanos que van a Haití y establecen una ruta de comercio? No, no. Eso es contrabando en la montera. Se cierra diario y se abre diario. Ah, por eso es que los haitianos hacen esa ruta. Pero oye que... ¿Qué derecho tú tienes? Ningún derecho, por eso. Pero oye, ¿qué pasa? O sea, oye lo que a mí me duele. Es más, a veces como... El Conex de Haití dijo ayer allá, digo el sábado, el Conex de Haití, que esa ayuda hay que devolverla porque lo que le están metiendo son, espérate, el Conex de allá, que son productos viejos que no sirven. Pero es una forma para... Productos viejos que no sirven y que además están saturando el mercado. ¿Qué es lo que están haciendo? Pero protegiendo sus productos de allá. Si República Dominicana no traza una política clara, específica hacia Haití, que tú me digas cuáles son los cinco puntos más importantes de comercio y en cada uno poner una oficina de comercio y que todo producto que pase por ahí se escanee con una lista de precios y un pedigree, una trazabilidad, dónde comienza y dónde termina ese producto, los haitianos no van a poder... Está muerto ya, pero el libre pollo cuesta 100 gul. Ah, pero está bien. El pueblo, ¿por qué está así? Llevándose lo que él lo trajo. Bueno. Esos empresarios están jugando un rol de ellos. Y nosotros también... Terminó el tiempo. Mira, tenemos que hablar de Ezequiel Molina, el pastor. ¿Qué dijo? Está con Trump. Está apoyando a Donald Trump, Ezequiel Molina. Sí, yo no sabía. Oye, a mí se me sabe de Ezequiel. ¿Tú no lo sabías? No, de verdad que no. Yo estoy seguro que Donald Trump tampoco. No lo sabe. El presidente nombró a Fabricio Gómez Mazara, miembro del... Consejo de Indotel. ...del Consejo de Indotel. Hay un error en el decreto, porque dice a Guillén, y Guillén es síndico. Guillén es síndico. Guillén es síndico. El hijo es el hijo. Es el hijo. Ah, ese es el hijo de Guillén. Estaba ahí también. Nelson Guillén. ¿Qué se llama en igualito? Sí, él estaba ahí. A propósito... A propósito... A propósito, que recibí uno de los grupos a los que pertenezco, que había muerto el padre de Guillén, de Nelson Guillén, el síndico... De San Cristóbal. De San Cristóbal. Y entonces, nuestra solidaridad con su familia y con todos ellos. Vamos a hacer un cambio y volvemos en breve. Así es. El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, William Pérez Figuereo, advirtió que la suspensión del subsidio a los combustibles que utilizan los transportistas de carga y pasajeros podría alterar la paz del país. Pérez Figuereo manifestó que el aumento en los precios del pasaje será inevitable y la población tendrá que cargar con dichas salsas, ya que el gobierno no les ha dejado otra salida. Indicó que esperan que las autoridades se sienten a dialogar con ellos para buscar una salida favorable para todos. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Bueno, yo pienso que, y ojalá que sea así, yo creo que el gobierno está haciendo un globo de ensayo con la amenaza de quitar el subsidio del combustible a los transportistas y de regulárselo a los otros sectores, que son la minería, la construcción y la generación eléctrica. Y el empresariado. Cualquiera aquí, cualquiera que tenga influencia, le daban 100.000 galones, 50.000. Yo conozco una gente que tenía una fábrica de embustidos y tenía... Que son cuatro galas. Llévate eso. Un subsidio. Y para su planta eléctrica. ¿Qué ocurre? El gobierno dice, bueno, si se lo quitamos al sector más beligerante, que eran, oigan este dato, son cuatro millones de galones de gasoil al mes. Mensual. Cuatro millones. Ahora, no sé cómo está el gasoil, creo que estaba a 140. Sí, lo podemos buscar, sí. Pero cuando tú multiplicas eso, Pablo, por cuatro... Bueno, cuatro millones por doce, vamos a buscar los dinámicos. Por doce y después por cuatro más. Te vas a hablar de cuatro mil millones. Y después por cuatro más. Sí. Porque eso se dio en el 2012 y estamos en el 16. Ah, eso le han dado el más. Tú entiendes. Entonces, cuatro millones mensual. Y si el gobierno se lo quita al sector más beligerante, con mayor capacidad de amenaza a la gobernabilidad, que es el sector transporte, entonces el gobierno pudiera decir, el sector transporte me va a reclamar que si se lo quitan a ellos, se lo tenemos que quitar a todos los sectores. A todo el mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y ahí el gobierno entonces tendría una excusa para golpear a los financiadores de campaña. Y yo digo que eso sería una excelente estrategia. Obviamente, si Danilo hace eso, si Danilo hace eso, significa que Danilo va a gobernar para la institucionalidad y que no se va a reelegir. Sí. Y va a dejar una impronta de respeto. Sí, yo estoy contigo ahí. Ahora, José, ahí hay una serie de incógnitas. Porque hubiere, dice, y los choferes dicen, miren, nosotros queremos que quiten el subsidio, que lo quiten el subsidio, pero que nos permitan a nosotros traer nuestro propio... No, pero ya es otra cosa. No, no, no. Porque aquí lo hacen mucha gente. Está bien. Tú le estás diciendo a él que se convierta en cuasi-estado y que él va a pagar los impuestos y que a él le van a salir 85 pesos. Aquí hay muchas cosas, gente que lo hace. Yo no estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo a ti que tú le estás... Tú le dices, yo no le voy a cobrar los impuestos. Pero también desde que tú le permites la importación, desde que tú le permites que lo traigan y tú no tienes modelo de control... Pero es que el gobierno no ha respondido a eso. No, pero ahí voy, ahí voy. Lo que yo quiero decir es que tú antes estabas diciendo que te quiten el subsidio y estás buscando un mecanismo diferente. Sí, pero si tú lo personalizas en hubiere el debate... No, no, no. Yo digo cuando quise... Tú le estás dejando, quitando la posibilidad de abordar el problema estructural que es el subsidio. Y cuando yo lo abordo, cuando yo abordo hubiere, yo quiero generalizar. Porque ahí dice, ¿qué dicen los industriales? Los industriales dicen, los industriales están peleando por una factura de pagar el 50% adelante. Bueno. Están peleando los industriales. Ese tiene que ser el objetivo del debate. Claro. Que se establezca una horizontalidad, una mamá baja. Mientras tú pagas tu factura, mientras tú pagas los impuestos cuando envías la factura, los industriales pagan los impuestos cuando cobran la factura. Ahora... Entonces, ellos están exigiendo... No, los impuestos de la materia prima. De la materia prima, sí. Pero ellos están exigiendo que le pusieron un 50% nada más. Un 50% y por eso están... Ahora, yo tengo una opinión sobre el particular. Miren, yo he acuñado una frase que significa diseñar la ciudad. Yo creo que el problema no está en que quiten el subsidio, que lo vuelvan a dar, que no lo quiten. Por lo menos en el caso del transporte. Yo pienso que el estudio que debe hacer el gobierno es establecer lo siguiente. ¿Cuánta gente será estudiante de bachillerato en los próximos 10 años? Y por lo tanto, esas serán, perdónenme las palabras, nalgas que van a buscar asiento en un tren, en un carro, en una guagua. ¿Cuántos serán los adultos que ya se habrán graduado y van para una maestría o van para su oficina? ¿Cuántos tendrán carros privados y cuántos podrán usar mi transporte? Entonces, en base a ese estudio hay que diseñar la ciudad. Porque el problema no está en que si damos o no el subsidio. El problema está en que cuando tú te paras a las 5 de la tarde en cualquier esquina de la República Dominicana, el drama es total. 10 millones de gente peleando por un solo asiento. Sí, porque lo, bueno, lo que pasa es, Pablo, mira, hoy el gobierno anunció que va a establecer una ruta desde la barquita nueva hasta la estación del metro. Yo he caminado esa... Esa ruta, sí. Como un kilómetro y medio. Y ahí no hay carro público. Desde la barquita nueva, no, desde la barquita nueva hasta la estación del metro. Bueno, ya tú estás estableciendo lo que se conoce como un circuito. Un circuito, sí. Si el metro cerrara circuito, el metro fuera un éxito. Un palo. Y si fuera un éxito, se desbordara. Sí, exacto. ¿Por qué el gobierno no pone en aplicación las rutas alimentadoras? Porque el gobierno sabe que revienta el metro. Porque el gobierno sabe que revienta el metro. Si tú pones a la gente a moverse con un solo ticket del autobús al metro, un palo. Se rompe, no da. Por eso es que hay que hacer la ruta. Yo digo una cosa. El subsidio se estableció cuando el petróleo estaba a 110. El petróleo está a 50. Quítalo. Quita el subsidio. Si el petróleo sube otra vez, ponlo. Pónselo al ciudadano. Al ciudadano en un ticket. Pónselo al ciudadano. Sí. Que por eso es que jodemos tanto con la cédula interdiente. Sí, pero no sé. Pero espérate. Pero oye, lo que tú estás diciendo. Mira, si le ponen el ticket del circuito, entonces te revienta el metro. Bueno, estudia cuántos vagones más tú necesitas para el metro. Y incorporo otras áreas. Porque la 27 de febrero yo le hago una pregunta a, ¿cómo se llama? El que pestaña mucho que edica un ingeniero verdugo que estaba en triálogo antes. Ah, ese es Pedritín. Pedritín Malagón. Yo le pregunto a Pedro Malagón, ¿por qué demonio aquí no hay un tren en superficie en la 27? Eso a mí no me lo puede responder nadie. La 27 te resuelve eso del Dario con tren hasta la bandera con un tren en superficie. Trepa allá y trepa allá. Bogotá no va a ser el mismo sector. Pero lo más impactante que se puede hacer, aunque ese no es el tema, analizar el tránsito en el transporte. No, el tema es el subsidio. Eso deberíamos hacer otra vez. Lo más importante es gestionar el tránsito con tecnología y buen manejo de la información. Lo más importante. Yo necesito saber cuántos carros tengo, cuántos carros son más viejos, cuántos carros entran y sacando, pero además yo necesito medir los flujos de tránsito para saber hacia dónde va los carros y poder programar la ruta. Miren, señores, no quiero que se nos queden dos informaciones importantes que han ocurrido hoy. La primera de ellas es, bueno, ya lo anunciamos un poco, el nombramiento de Fabricio Gómez Mazara, economista de INTEC. El hermano de Guido Gómez Mazara. El hermano de Guido y que viene, no el hermano de Guido, él tiene personalidad. Pero él es del PRD, ellos se fueron, ellos están en el PRD, pero el PRD está aliado al gobierno y ellos hicieron un movimiento de apoyo a Danilo y entonces lo han nombrado en Indotel. Él fue al programa donde yo trabajo a sol de la mañana a plantear una propuesta de tránsito hace como dos meses. Yo le pregunté, tú estás pidiéndole al gobierno que te nombre en esa área. Él me dijo, no, yo no sé, pero tengo estos datos y los quiero compartir. Pero si en Indotel no va a poder. No, porque en Indotel lo que han hecho es que lo han nombrado en un consejo y ya en el consejo tú sabes qué es lo que va a hacer a discutir la propuesta que lleve ahí. El tema técnico. El tema técnico y no va a pasar ahí, pero el tipo es un buen técnico, sí. Es un tipo que trabaja con organismos internacionales. Ahora, hay otro tema que yo quería tratar con ustedes de que es de Sequiel Molina. Ah, sí. Esequiel Molina escribió en tuyo y vamos a buscarlo para hablar con objetividad. ¿Qué tú prefieres? ¿Apoyar a una mujer que apoya a la homosexualidad o a un hombre que tiene debilidad por las mujeres bonitas? Obviamente, el problema de Sequiel Molina Él lo borró, pero ya eso está en el... Él lo borró, pero como quiera. Él lo borró, sin embargo, yo pienso que él cayó en un error, Esequiel Molina, ¿por qué? Porque el problema a Donald Trump no se le cuestiona que le guste la mujer, a todo el mundo no le gusta la mujer. Claro. El problema no es ese. El problema es que él ha sido... Él ha estado en el borde de la agresión sexual. Exactamente. Ese no es el problema. El problema no es que le guste... El problema es que hay una tipa que le dice, él se me acercó, me agarró y me metió la mano en los panties, sin mi permiso. Sin su permiso. Y eso es una actitud de depredación. De depredación, claro. El problema es que Donald Trump ha manifestado públicamente que él ha tenido pensamientos sexuales con su hija. Con su hija, sí. Eso es terrible. ¿Me entiendes? Y un pastor no puede legitimar eso, ni saludar eso. Pero no se trata de que él quiera conquistar una mujer. Se trata de que hay mujeres que están diciendo que el tipo las agrede sexualmente. ¿Me entiendes? Sí, eso le quedó... Pues yo no sé si es que él ha visto que en Estados Unidos en esta semana... Mire esto. Perdón, José. Yo le hice una captura de pantalla. Vaya pastora. Claro, porque tú sabes que le obra. Pero oye el tuit. ¿Qué prefiere usted para presidente de su país? Una que promueva la homosexualidad o uno que sienta debilidades por las damas hermosas. Este tigre está... José... Digo, la Biblia está llena. En Estados Unidos dos pastores... La Biblia le da con toda la... Pero en Estados Unidos dos pastores famosas radicales han apoyado a Trump en esta semana. Se acabó el tiempo. Es normal. El conservadurismo de la iglesia. Lo que estoy diciendo es que si el conservadurismo se refiere a él en ese caso, sí hay tendencia a apoyar a Trump. Tenemos que terminar porque vienen nuestros amigos de Tiempo de Orientación. Nos vemos mañana. Julio Martínez Pozo. Así es. Later.